Hola a todos y a todas y bienvenidos a Dead Space 2. En el último capítulo Isaac estuvo pululando por los residuos, se encontró con unos micromorfos bastante escatológicos y al final acabamos en los apartamentos de los colgateras estos de los unirólogos, los adoradores de la efigie, de ahí nos quedamos, vamos a ver qué pasa, seguimos, continuar exacto, aquí es donde me había quedado, que había guardado y estamos en los apartamentos estos vamos que tenemos en el inventario botiquines tenemos bastantes botiquines, munición para rifles nos queda poco eh, para rifles de impulsos, bueno nos tendremos que apañar con lo que tenemos, para donde tenemos que ir, para allá vale vamos para allá estos que están aquí con las velitas estas, estos están colgados eh, mira, lo sabía estamos aquí en lo que vimos desde arriba, aquí va a haber fiesta de disfraces, ya verás este, está fuera, vamos a ver qué hay por aquí, aquí van a salir, quizá van a salir, este fuera, este fuera, todo fuera tidal como un bombitero me ha ido, 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 me está vomitando eso es la polia, eso es una polia me cago en el amor me cago en el amor festival del humor necesito munición necesito munición esto es la polia, mira a esto le vamos a llamar polia gigantes ves, tiene las alas ahí necesito munición voy a guardar otra vez, no voy a hacer que me salga otra vez aceptado bueno, no hay nada más para pillar, y ahora porque no podemos salir por abajo por aquí que hay por aquí para un gato, para un perro vamos a amarrar esto que es? esto parece un museo, un templo bueno, a ver esto que es, activar en 2214 un geólogo llamado Michael Allman, realizó un descubrimiento que cambió la historia del mundo enterrada en el cráter provocado por un impacto de un cuerpo estelar en la provincia de Yucatán el profesor descubrió una presencia extraterrestre, la efigie la efigie se comunicó con Allman y le reveló un plan que unificaría a toda la humanidad y la conduciría a un nuevo y esperanzador futuro bueno, esto esto es una explicación de los colgateras estos bueno, uno más y ya está, porque no me apetece pronto, cuando Michael Allman reveló al mundo lo que había descubierto millones de personas acudieron a escuchar las enseñanzas de la efigie y a descubrir la unión prometida pero también hubo quienes se sintieron amenazados por el mensaje de Allman y el 15 de marzo de 2215 el profesor fue asesinado y se convirtió en el primer mártir de la iglesia o sea, que eso lo cargaron por aquí fundación de la iglesia miles de millones cruza titán vista al futuro vale, me he dado pasos de tratamiento rollo ese, macho creo que lo que quiero es salir de aquí o sea, se me va a disparar vea, me ha pegado capítulo 4 la iglesia de la uniología ¿por qué aquí? es un lugar en la estación titán que el gobierno de la tierra no puede superdizar separación entre iglesia y estado no, Dana, no deberíamos estar aquí es el último lugar en el que queremos estar Isaac, mi hermano murió intentando rescatarte esto es importante funcionará estoy en una sala de seguridad en lo alto de la iglesia reúnete conmigo aquí, ¿vale? esto no me gusta, ¿eh? para encontrar estaciones lo hizo avanzado ¿ve? mira ahí esto es almacén objetivo banco almacén objetivo eso está bien, ¿eh? vamos a ver entonces estamos en la iglesia de los colgateras estos que parece que, joder, le gustan las velas frente a otro lado a curarnos a ver, ¿aquí que hay? ahí hay algo para pillar y como no puedo romper eso no, no, no me deja pillarlo, tío joder, tengo que entrar bueno, pues entramos bueno, vamos a entrar por allí primero cuándo bueno, no, lo hago acá ya ¿qué? la 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 Vendrá la poliagigante esa y lo transformará en mepromorfos, es lo que hay. Registro textual, ¿tanto rollo para eso? La catedral ha informado de dos ciclos de compensación de presión durante los servicios del pasado domingo. El primero fue leve y solo apagó un par de velas, lo que hizo que el pastor Brian agilizase su sermón de forma inesperada, aunque agradecida. El segundo ciclo fue más intenso y provocó una descompresión que taponó los cientos de bastantes fieles y envió a varios a la enfermería. No era necesario. Oye, tengo una idea. A ver, pues si tiramos a todos estos cadáveres por aquí, de aquí, fuera, si viene una polilla, pues no tendrá. Que iba como una capucha. Que iba como una capucha. No se voy. Queda uno. No se voy. aquí no hay cadáveres, mira hay uno solo fuera a ver aquí estoy textual otra vez ahora que hacíamos, persona de vida guiada os recomiendo mantener la visita guiada blablabla tanto rollo va joder yo quiero medición vamos a estar aquí porque energía de aplicación ahora tenemos que salir aquí pero aquí cae bueno, no haremos caso a la a la lucecita a ver por ahí, vale, va a ver acceso, residuo, purificación lo verás tú bloqueado bloqueado oh dios bienvenidos al salón de la unión bueno esta sala contiene copias de texto de reunión habitual de los estudiantes de la uniología esto es una biblioteca más reciente en busca de pruebas de la gran efigiene me la resolverán la policía tío todos que tal no A estos colgateras los va a transformar. No los puedo guiar. No me lo pido. Polillas asquerosas. No me lo pido. Va para allá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me lo pido. 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 No me lo pido. No me lo pido. No me lo pido. No me lo pido. ¡Gracias! ¡Joder! ¡Joder! ¡Apunto! Vamos a recoger material Eso digo yo, ¡Joder! 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 ¡Nadie más! ¡Soy Dios! ¡Joder! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Joder! 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 ¡Joder. ¡Joder! 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 ¿Qué le llamamos? ¿Qué le llegó? ¿Qué le pasó? No, 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 no. El atrasado, los de tus colegas ya habían venido ya, hombre, te quedas tú ahí viene el ultimo. Y esto es sin munición del rifle de impulsos. Esto que es? Mira. Eso, eso va a explotar. Imagínate. Imagínate. Los uniólogos juntamos la seguridad. Esto que es? Esto que es? Bueno, vamos guiando cosas. Una plancha. ¡Muchas! Registro textual. Vale. Prueba de adoctrinamiento. Faso 1. vaja tesea de mera social lo hace que no haya problema sustituya el fusible de la puerta del centro de observación en la caja de derivación no se permite el vandalismo en la iglesia la sustituya el fusible que fusible Ahí falta un fusible, esto es como un minijuego, ah mira, mira donde esta, quitamos un fusible, ha activado la puerta esa, bueno esto que es, aquí se ve que los asinten y les comen la almendra para convertirlos en colgateras de la iglesia, de la efigie, les comen la olla ahí, bueno, vamonos, vamonos de aquí, espera, que yo me vuelo aquí una trampa, me vuelo una trampa aquí, cuando salga van a salir todos los bichos, fijo, no es normal, no ha salido ni un bicho, que, desalojo total, hombre, ha visto? a este proceso lo llamamos competencia, pero que así me chupa a mi también eh, si no le llego a dar a la lucecica roja, nada más número 3, vamos a ver, vamos a ver自由amente, vamos a ver, que pesa e like novia esta cámara de seguridad eso es la munición voy a guardar 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 fuera aquí fuera aquí esto que es esto de ventilación no me gusta nada voy a guardar los conductos de ventilación y los accesores no molan nada que 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 ya que se que que ya cancak Que va, esto es donde estábamos antes Esto parece un laberinto macho Vámonos de aquí, vámonos de aquí, que nos perderemos aquí en el laberinto este Y no podremos salir, y nos quedaremos aquí Con los locos de la colina estos A ver, Basílica Hostia, ¿ha visto? ¿Ha visto uno corriendo ahí? Hostia Hostia Esto es muy grande, eh, es que tiene pinta Que salga un boss Mira, 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 mira Aquí Tantas cosas que te da Prepararlos para una... Venga que está bien esto, tío A ver, empezamos Vamos Lo armamos Lo cargamos Lo inventario de ahí ¿Verdad? ¿Verdad? Nada bueno No tenemos hielo No tenemos hielo No tenemos hielo ¿Dónde es? No tenemos hielo ¿Verdad? ¿Verdad? Omin esta Vamos a mirar por aquí los guardadores primero. ¿Vosotros no los oís que están por ahí escondidos? ¿Vosotros no los oís que están por ahí escondidos? Están paccionando. Teina, estoy encerrado. Hay algo en la iglesia. Ha roto la puerta. Espera, anularé los controles de las puertas del área. Aquí fuera también hay algo. No tengo objetivo. Tengo que ir ahí. Eso brilla, tengo que ir ahí. No tengo miedo, no tengo miedo. No tengo miedo. No salió de eso. Mira, me está trolleando. Son como unos pasareces. A ver, a ver. Qué close. Eso por la cabecita. Eso por la cabecita. Ah, bien, bien. No lleve. Toma. Hay que ir a trollear a mi hombre. Deina, ¿estás ahí? Isaac, no puedo desbloquear el objeto. ¿Tú puedes hacer algo? A ver, no puedo hacer. Bien. Cuando cruces, accederás al ala funeraria de la iglesia. Y luego a la cripta. Es muy importante que no. ¿No? No, no he enterado. Importante no que... Tenemos, mira. Qué fios que son. Estos son... Vamos a llamarles... Pajarracos troleadores. Estos son los pajarracos troleadores. Y por allá. Vamos a ver si se llama por aquí. Que van a salir los pajarracos estos. Pajarracos troleadores. Vale, esto lo voy a hackear. A ver. Aquí. A ver. A ver. Otro más. A ver. Un maestro hacker. Vamos, vamos de aquí. Un maestro hacker. A ver si puedo enviar algo. Mira, uno. A ver si va por ahí en otra fila. Vamos, vamos. Guay. Allá. ¿Ahora estamos aquí? Ojo, macho. Esaos. Sala de distribución. No pasa. Vamos. A ver. Ahora, de pronto, de pronto. ¿Están bien? todo lo de antes, vamos dando vueltas por el mismo sitio capilla de ilumión esto parece una novia, espero que es una novia hostia no fluyo 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 He gastado toda la municia El rifle de impulsos Y la tabla No lo firmes Se me quería colar uno por el cuello de la camisa Vamos a saquear aquí Toda la pasta que han recaudado los locos Mira Mira todo Toma 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 No me gusta nada, por los accesorios no me gusta nada, pero un día de esto me va a salir un bicho por aquí y me va a traer el telere. Que tarda esto? No lo lleva, por arriba o abajo. ¿Esto qué es? Que igoteras. ¿Esto qué es? Esto no me gusta nada. Capítulo 5. Tenemos que entrar aquí. Voy a guardar. Voy a dejarlo aquí. Que si no el vídeo se hace muy largo. Y llevo ya un buen rato jugando. Y luego os seguiré. Venga, hasta luego. No. 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 No.